Buenas, ¿cómo andan? Bueno, ¿qué tenemos hoy? Un termómetro de temperatura ambiente. Así que vamos a ver si lo salvamos de la basura. Bueno, entonces ya de movida tiene cortados los cables del sensor. Este fue el primer problema por el cual se dejó de usar. Y vamos a ver las pilas. Esto como se va a probar. Y el compartimento de las pilas tiene bastante corrosión, como se puede ver ahí. Pero como tenemos que abrirlo para volverle a soldar los cables del sensor, no lo vamos a limpiar acá. Vamos a abrirlo y lo vamos a limpiar una vez que lo tengamos abierto. Así que a ver, aparentemente tiene clips, no tiene ningún tornillo. Así que vamos a ver si lo podemos abrir sin romperlo. Vamos a limpiar la parte de atrás. Y acá tenemos acceso más simple a los que son los contactos de las pilas. Ahora, aparentemente, los contactos del sensor debían estar acá. Pero no se pueden soldar de este lado, así que vamos a tener que levantar todo. A ver. Esto tendría que salir. Si hay mayores problemas. Tenemos que tratar de no dañar lo que es el panel. Bueno, ahí tenemos lo que es la placa. Los conectores donde apoya el panel. Y acá tenemos nuestro panel. Entonces, esto por el momento lo vamos a dejar así. Y vamos a focalizarnos en la placa. Acá se llegan a ver. Los conectores donde va el sensor. Lo que no sé para nada. Es. Si esto tiene alguna posición. Si tienen que ir de algún lado en particular. Así que vamos a tener que probar. Porque no veo ninguna indicación. Y tampoco hay restos de color de los cables. Así que lo que vamos a hacer. Va a ser limpiar estos contactos. Estos son. Vamos a limpiar estos contactos. Y vamos a volver a pasar los sensores. Y vamos a probar. Tenemos que limpiar también. Los contactos de la batería. Y vamos a ver si funciona. Si no llega a funcionar. Que no llega a medir. Lo vamos a invertir. Así que vamos a hacer eso. Bueno, entonces. Vamos a sacar la soldadura. De donde va el sensor. Es el donde dice RIN. Listo. Ahí quedaron liberados los agujeritos de RIN. Para pasar los cables. Así que vamos a cortar de vuelta los cables. Porque están. También están. Como muy oscuros. Entonces ahora vamos a pasarlos. Pero. Realmente no sabemos. Cuál va en cuál. Así que vamos a. Probar. Si funciona esto de una manera. Y si no. Vamos a tener que invertir. Me pasaron los dos. Vamos a hacer 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 los dos. Bueno, ahí están soldados nuevamente Entonces, vamos a limpiar los contactos Bastante, bastante corroído Esperemos que llegue a ser contacto Porque la verdad que está bastante, bastante destruido Aprovechamos y limpiemos Los contactos del LCD Voy a probar a ver si hay continuidad Entre la punta de donde tiene que hacer contacto la batería Y el resto Así que vamos a poner el multímetro en continuidad Y vamos a probar si hay continuidad de acá a acá Perfecto Bastante complicado están Igual Como se puede ver Así que voy a ver si puedo limpiar este un poquito más acá Igual hay continuidad Pero está ahí Está medio justo Bueno Vamos a armarlo Y vamos a ver qué pasa Vamos a probar El positivo para arriba El positivo es esto Eeeh Funciona Funciona Y Bueno Aparentemente funciona bien Porque ya está marcando 28 grados A ver cómo podemos hacer para Ah Lo podemos acercar No A ver Se va a quemar Eeeh Vamos a ver si lo podemos Hacer levantar un poco más de temperatura Si Ahí levanto Tarda un poquito Pero Pero levanta Vamos a probar con Con agua fría A ver si Funciona tan bien Bueno Acá tengo un poco de Agua con hiela Y tengo otro termómetro Y acá podemos ver Que el agua está Aproximadamente A 13 grados 14 grados Así que vamos a probar Qué hace el termómetro Vamos a poner la sonda ahí Y Es Muchísimo más lento Que este Pero ahí vemos que está bajando Bueno ahí más o menos ya está Llegando Pero bueno Es Es mucho más lento Pero bueno Funciona perfecto Así que Lo arreglamos Lo salvamos de la basura Bueno Espero les haya Gustado el video Si les gusta Suscríbanse Denle like Y nos vemos la próxima Gracias